Bueno, te cuento que sí, efectivamente estuvimos iniciando un día de fuerza ayer por el mediodía porque veíamos que las refinerías de petróleo, los depósitos de combustible, las plantas de almacenamiento y de distribución de combustible, el sector de empresarios no nos poníamos de acuerdo con el tema de la paritaria de este año y felizmente anoche a las 10 y media, 11 de la noche, se firmó el acuerdo en el cual los trabajadores por seis meses, a partir del primero de mayo retroactivo y hasta el 30 de octubre, percibiremos un incremento del 20% sobre los salarios, una suma fija a cobrar ahora en junio de 14.200 pesos, 232 pesos por cada trabajador, o sea que el trabajador entre el 15 y 20 de junio va a cobrar 14.300 pesos por única vez, pero de suma fija. Teníamos una expectativa, no nos olvidemos que el año pasado fue de 9.000 y pico pesos la suma, aplicándole el 20% nos daba 11.000, 12.000, pero obviamente ayer con las medidas de fuerza y con la negociación que hubo y internas que ocurren dentro del Ministerio de Trabajo, pudimos levantar la suma fija y yo creo que le va a caer bien a todos los muchachos. Le tengo que decir a todos los trabajadores del país, no solamente el nuestro, por más porcentaje bueno que logremos, estamos perdiendo poder adquisitivo, está claro, vos podés mejorar, podés firmar la mejor paritaria, pero lamentablemente el poder adquisitivo del trabajador a valores reales, el poder adquisitivo del trabajador está cayendo.